Capitán Carlos Alberto Acuña Ronquillo, le pregunto, ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de la República, la del Estado y las leyes que de ellas emanan, y la reglamentación municipal respectiva, desempeñando leal y patrióticamente el caso de Director General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal que se le ha conferido, mirando por el honor y prosperidad de la República, el Estado y el Municipio? Sí, protesto. Si así le hiciera que la República, el Estado y el Municipio se lo preven, si no, que se lo demanden. Este es parte del esfuerzo, como les decía, de manera coordinada en seguridad, que se está haciendo con los tres niveles de gobierno. He platicado con el Capitán y la intención es de que Naomi se siga teniendo un ambiente de seguridad e ir mejorando aquellos temas que han sido demanda de todos los hombres. Vamos a seguir, a continuar con lo que esté bien establecido, las cuestiones que estén débiles las vamos a estudiar y ver la manera de reforzarlas en coordinación con la presidencia municipal, con el señor presidente, para que todo el mundo esté comprometido en nuestra tarea, que es una tarea de todos. La seguridad no nada más es tarea de una persona o de una corporación, es una tarea de todo el mundo, de toda la ciudadanía, de todas las personas que integramos, en este caso, el municipio de Naomi.